La ley es todo, la ley es todo La ley es todo, la ley es todo La ley es todo, la ley es todo ¡Qué mazo! Me parece que escuché a mi amigo, loco, lo juero ¡Gracias Dios! ¡Se ha hecho bien! Me hace 1 an hour He was only a kiss Emmett's for my god Va cachendo gente al baile Se es claro Y te mazo. Te mazo. Aguanta de kilos. Vos sabés, pasaron la otra versión y yo pedí a esta y a esta y me la consiguieron. Es del arte, es increíble. Vos sabés, pasaron la otra versión. Vos sabés, pasaron la otra versión. Vos sabés, pasaron la otra versión.